Vamos a tener hoy la oportunidad de platicar con alguien que nos trae información relevante. Recuerden que mis compañeros les han estado haciendo sugerencias y recomendaciones sobre en qué universidad inscribirse para dar ese paso, para avanzar, para evolucionar, como ellos lo describen. Bueno, sí, efectivamente es Universidad UNID y de ella está con nosotros esta mañana el director sede de Tijuana, Universidad UNID, él es Manuel Flores. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, un saludo a todo, todo, Victoria. Oye, y es que está muy interesante, vamos a plantearles, vamos a hablarles de unos conceptos sumamente interesantes que tiene la Universidad UNID, pero antes para entrar en tema y empezar a empaparnos un poquito más de lo que UNID ofrece a la población tijuanense, quisiera que me dijeras cuáles son las licenciaturas diferenciadoras. ¿Por qué, lo digo esto, porque es fundamental cuando uno elige una carrera que sea una carrera que eventualmente nos va a dar la oportunidad de tener un empleo saliendo de ella? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos ahorita nueve carreras que ofrecemos para los chavos que recién van a egresar en prepa ahora en verano del 2016, tenemos tres programas para adultos y tenemos cuatro posgrados. En lo que se refiere a los programas para los recién egresados de prepa, que les llamamos escolarizados, son los que se desarrollan normalmente de lunes a viernes, por la mañana o por la tarde, según el horario que elige el alumno. Yo te diría que tenemos cuatro muy diferenciados. El primero sería diseño de moda, industria del vestido. El segundo sería psicología organizacional. El tercero sería tecnología educativa. Y el cuarto sería educación física, recreación y deportes. O sea, son carreras que creemos difícilmente van a encontrar en otra universidad y que UNID ofrece para estos chavos. Oye, cuando UNID, por ejemplo, diseña carreras nuevas, ¿cómo le hace? ¿Con base en qué? Porque me imagino que no es la misma plantilla para una ciudad en un estado como Baja California que en una como en Yucatán, etcétera. Sí, no, hay que partir. Bueno, UNID es un sistema multisede a nivel nacional. Tenemos una dirección general académica que está ubicada en la Ciudad de México. Entonces, esa dirección responde a lo que las sedes, por ejemplo, en este caso la sede Tijuana, le dice, ¿sabes qué? Yo detecto que en Tijuana ahorita hay una demanda de este tipo de programas. Y entonces, la dirección general académica se encarga de diseñarlos, de armarlos y de solicitar los registros de validez, ya sea en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o nos da esa encomienda a nosotros para hacerlo directamente con la Secretaría de Educación y Bienestar Social aquí en Baja California. Y fíjate que esto se vuelve crucial, sobre todo porque no tan solo para los jóvenes que están ahora, como lo mencionabas tú, saliendo de la preparatoria, iniciando su carrera ya de manera presencial, sino aquellas personas que decidieron estudiar una carrera y que eventualmente pues el mercado cambia, ¿no? Y se dieron cuenta que lo que estudiaron pues es muy difícil de encontrar área laboral o simple y sencillamente no es bien pagado y deciden estudiar una segunda carrera los adultos que ya trabajan. Más aún ahora que la UNIT, por ejemplo, compacta los programas, ¿no? Nuestros esquemas son cuatrimestrales, lo que a lo mejor a ti o a mí nos tocó estudiar cuatro años y medio o cinco años en la universidad, hoy lo puedes hacer en tres años y no es que estudies menos, ¿no? La realidad es que te privas de periodos largos de vacaciones, ¿no? O sea, la realidad, empiezas un cuatrimestre en enero, terminas en abril, retomas en mayo, sales en agosto, es decir, te privas de todo el verano, entras otra vez en septiembre y sales de vacaciones decembrinas. Entonces, la gran diferencia entre un semestre y un cuatrimestre son dos semanas realmente de programa de estudios, ¿no? En un cuatrimestre vas a hacer 14 semanas derechas, en un semestre vas a hacer 16. Pero entonces lo que quitamos es, bueno, pues el largo periodo vacacional y entonces hacemos más eficientes las carreras, ¿no? Sí, que de alguna manera pues sí debiera ser así, ¿no? Porque pues el trabajo así es, ¿no? No te están dando vacaciones de dos meses cada semestre, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente interesante. Por ejemplo, los programas de becas, aquí todo mundo para la oreja, cuando le pone el ojo a una universidad lo que inmediatamente piensa es las becas, pues digo, porque no es económico estudiar una carrera, ¿no? No, bueno, estamos dentro de las universidades que creo al alcance de la mano de la mayoría de la población universitaria. Sabemos pues la expectativa y que tenemos una universidad pública de muy buen nivel, sin embargo, pues no puede absorber a todos ni todas las carreras, ¿no? UNID cuenta con un amplio programa de becas, becas que son académicas, becas por concurso académico, becas deportivas, dado que tenemos, somos la única universidad privada que ofrece educación física, recreación y deportes, becas socioeconómicas. Entonces, sí tenemos un número interesante de becas que le permiten a los chavos, bueno, pues acercarse y de alguna manera recibir este apoyo para que puedan realizar sus estudios universitarios. Algo muy interesante que tienen ustedes que a mí me parece muy importante para el desarrollo de los estudiantes, por lo menos para que cuando salgan y les pidan experiencia laboral, digan, pues tengo cero. ¿Qué es esto de estadía empresarial? Me estabas platicando, algo muy curioso. Técnicamente es ganar experiencia durante tu carrera. En sexto, cuatrimestre o en séptimo, dependiendo del programa, todos los chavos se van de estadía empresarial. Esto lo acogemos del modelo dual alemán. Es decir, durante las 14 semanas, en lugar de presentarse a clases, al aula, a la universidad, se van a presentar a la empresa o a la dependencia pública de su elección. Basta que UNID tenga firmado el convenio de estadía. ¿Qué es la estadía empresarial? Bueno, pues es vivir, respirar, ¿no? Saborear tu carrera, porque durante las 14 semanas vas a estar en la empresa que tú elegiste, vas a tener un jefe, vas a ser evaluado, se te va a revisar tu presentación y vas a trabajar en un proyecto concreto en el orden de las cosas que vas a desarrollar de tu carrera. Fantástico, ¿no? Entiendo que eso no cuenta como servicio social, ¿verdad? No, es diferente. El estadía empresarial es parte del programa de la carrera, el servicio social es otra cosa, totalmente distinta, ¿no? Perfecto, pero bien vale la pena, construyes experiencia laboral mientras estás terminando tu carrera. Muy bien, nos puede decir dónde están ubicados los planteles de UNID. Por supuesto, en Baja California tenemos la C de Tijuana, la C de Ensenada, una extensión en San Quintín. En el caso de Tijuana, estamos justo en la rampa descendente hacia la central camionera. Donde empieza la rampa, a mano derecha, ahí nos van a ubicarnos. Un edificio muy bonito, muy amplio y bueno, pues nos va a encantar recibirlos, ahorita más aún que en enero iniciamos programas de licenciatura. Quiero invitar sobre todo a todos los adultos que quieren hacer una maestría en educación, una maestría en administración o alguna licenciatura ejecutiva, pues a que nos acompañen, ¿no? Fabuloso. Maestro Manuel Flores de Universidad de UNID, él es director C de Tijuana. Te agradecemos mucho la visita y la verdad es que es muy interesante lo que tienen ofreciéndole al estudiantado de Tijuana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en UNIDSE de Tijuana para atenderlos con todo gusto.